Lo que leemos nosotros en la Biblia nos indica que solamente unos pocos hombres han podido ver el reino del Señor. Nosotros sabemos de que Enoch está allí, que Elías está allí y que Moisés está allí. Y nosotros también nos encontramos en el Apocalipsis, de que Juan también escribió sobre eso. Y él escribió que así como el Cordero vino y fue sacrificado. Y él vio a todos los ancianos allí alrededor del trono. Y también él vio que estaban allí todas las bestias que tenían aliento. Y ellos estaban alrededor del trono cantando, alabando al Señor, diciendo, Santo, Santo, Santo. Y el deseo de Dios para su iglesia hoy en día, es que así cuando nosotros nos juntamos y nos unimos, ante el Cordero de Dios, que nosotros busquemos el reino de Dios aquí en la tierra. Y que cuando la gloria de Dios llegue hasta esta tierra, y que nosotros podamos arrodillarnos simplemente y decir, Santo, Santo, Santo. Y que cuando la gloria de Dios, Y que cuando la gloria de Dios, Y que cuando la gloria de Dios, No, no, no Amén. 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 Oh, Holy. Amén. Oh, Holy location. Oh, Holy location. Oh, Holy days. Oh, Holy mercy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por decirle, Santo, 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 Santo Dios Omnipotente, gracias por el Calvario, gracias por aquella cruz, gracias por salvar mi vida, te amo, Jesús. Amigos, no falta mucho tiempo, nos estaremos yendo a casa, donde podremos estar para siempre con Jesús. Estoy contento y estoy ansioso por eso, como lo que están ustedes, amén. Vamos a tener un corto intermedio. En la parte de atrás, hemos traído un buen stock de nuestros cassettes y nuestros compactos. Tenemos una buena variedad en casi todos los estilos de música. Y nos gustaría que ustedes fueran hasta atrás y nos lleven a su casa en esta noche. Tres cuartas partes del stock que tenemos en nuestro propio ministerio vienen a la venta de esos productos. Hace algunas semanas atrás tuvimos uno de los eventos más grandes que han tenido los estudios los Estados Unidos. La organización de la voz de la profecía, la organización de la voz de la esperanza o la voz de la profecía. Brought in some of the most popular musicians over the past many, many years. Juntó a algunos de los cantantes y músicos más famosos que han habido en la iglesia de la fiesta en los últimos años. Teníamos 100 cantantes en la plataforma. Cada uno de los vascos que ha cantado alguna vez en los heraldos del rey estuvo allí. Incluyendo el primer vascos que se llamaba Ray Turner y que tiene un poquito más de 90 años de edad. Los heraldos también estaban allí. Estaba también el trío Wedgwood del Delker y muchos otros. Y también los heraldos de Seekers estuvieron allí. Es un concierto de casi dos horas. Y es muy, muy profesional. Yo creo que ustedes van a gustar escogerlo. También tenemos unos cassettes que se denominan cantos para recordar o himnos para recordar. Allí están algunos clásicos de los Heritage como el Sokyo, algo hermoso. Y Dios es el Faro, el Rey viene y muchos más. En nuestra producción última se llama Heritage Country. Tenemos también una hermosa producción de alabanza y adoración. Y en la producción es hoy. Porque estamos en Chile. Y porque es aquí donde está el grupo Heritage Singers edición en español. Así que pueden seguir hasta atrás. Y a las 10 y media empezaremos la última parte del programa. Que es la mejor parte. Nos vemos en unos momentos más. Gracias. Gracias.